Hasta ahora os he hablado de la danza cortesana en las cortes europeas más interesantes para el estudio de este arte. Esta crónica tratará de la corte española de los Austrias, nombre con que se conoce en España a la dinastía de los Habsburgo y cubrirá los siglos XVI y XVII. La corte de los Austrias también estaba influida por las ideas del Renacimiento y por unas normas de etiqueta cortesana comunes al resto de países, gracias a la distribución de los textos sobre protocolo y buenas maneras de Castiglione o de la Casa, como ya hemos visto en vídeos anteriores. La situación de España en este periodo es muy particular. Con el emperador Carlos V, su influencia política se extiende a los Países Bajos, los estados de la Casa de Austria en el sudeste de Alemania, ducados y condados en Francia, Portugal, Nápoles, Sicilia, Cerdeña y las tierras de la Nueva España en América y Filipinas. Estas influencias se suman a las aportadas por los matrimonios de sus más ilustres representantes, Carlos I, V de Alemania, con la cortesanía portuguesa aportada por la emperatriz Isabel y los de su heredero Felipe II, cuyas cuatro esposas trajeron lógicamente las costumbres de sus cortes respectivas de Portugal, Inglaterra, Francia y Austria. Bajo los reinados de Carlos I y Felipe II, España se convirtió en la primera potencia mundial. Las artes y la cultura iniciaron su siglo de oro y se formó el más vasto imperio colonial visto hasta entonces. Esta riqueza de influencias da para más de una crónica, así que como sucedió con la danza en la época isabelina, habrá varios vídeos dedicados a España donde os hablaré de las fuentes escritas que pueden ayudar a la reconstrucción de las danzas, de la afición por ellas de un joven Felipe II, una imagen opuesta a la del tiránico y fanático religioso que nos han vendido sus enemigos. También habrá otro vídeo sobre la danza en el teatro del siglo de oro y otro sobre la etiqueta de aquella época. Comencemos por el principio. ¿De dónde sacamos la información sobre la danza que se bailaba en la corte española? Desgraciadamente, no contamos con los completos tratados de danza de Francia o Italia. La fuente más antigua conocida es un manuscrito con el título de Arte de danzar, aunque mal se puede aprender con solo leer, custodiado en la Real Academia de la Historia de Madrid. Otra fuente es un tratado de danza publicado en Sevilla en 1642 y escrito por el maestro de danzar Juan de Esquivel Navarro, con un segundo capítulo dedicado íntegramente a la descripción de 28 pasos y la posición correcta del cuerpo para danzar. Y la última fuente, el libro de danzar de Baltasar Rojas Pantoja, cuya fecha suele situarse alrededor de 1680 y contiene seis danzas con el listado de los pasos que componen cada una de ellas. De estas tres fuentes, solo Esquivel, en su discurso sobre el arte del danzado, describe cómo hacer los pasos, y no todos, pero no nos dice qué pasos componen las danzas. Al contrario que las otras dos fuentes, que listan los nombres de los pasos de cada danza, pero no nos dicen cómo ejecutarlos. Es el estudio de estas tres fuentes, la ayuda puntual de los diccionarios de la época y las posibles similitudes de estos pasos con los pasos descritos en otros tratados europeos, lo que nos permitirá una reconstrucción lo más cercana posible a los originales. Una tarea nada fácil, como veréis. El manuscrito Arte de Danzar, aunque mal se puede aprender con solo leer, es un folio que los investigadores sitúan en la primera mitad del siglo XVI y describe tan solo tres danzas, la baja, la alta y la pavana italiana. Esta aparente escasa información coreográfica se acompaña, sin embargo, de unas valiosas indicaciones sobre la etiqueta y el comportamiento en el salón de baile para manejar la capa, la espada y la gorra. En la descripción de la primera danza, la baja, los pasos citados, sencillos, dobles, contenencias y repriesas, coinciden con los que ya conocemos de la bass dance francesa y la bassa danza italiana. Pero aparece un término nuevo, el quebradito. Ya he comentado en anteriores vídeos que la mayor dificultad de quienes tratamos de reconstruir las danzas usando estas fuentes escritas está en llenar las lagunas de información que dejaron sus autores por considerarla obvia. Por ello recurrimos a los diccionarios de la época, a los tratados contemporáneos de otros países e incluso a tratados que aparentemente no tienen nada que ver, pero que pueden proporcionar información paralela muy inspiradora, como los tratados de esgrima. No olvidemos que estas dos artes, la danza y las armas, se consideraban imprescindibles en la formación de cualquier noble. Como Esquivel no describe el quebradito, recurrimos al primer diccionario general monolingüe de la lengua castellana, el tesoro de covarrubias. Pero sólo encontramos la voz quebrar y en ella una única acepción que podría aplicarse a la danza. Quebrarse uno es desvencijarse. Lo que pueda deducirse de esta información admite tantas interpretaciones como investigadores se acerquen a ella. Si recurrimos al diccionario de autoridades esperando más ayuda, sólo encontramos una voz parecida, quebradillo, y su definición nos devuelve al punto de partida. Quebradillo se llama también a un movimiento especial que se hace con el cuerpo como quebrándole y se suele usar en la danza. Para ilustrarlo cita un verso de Calderón de su obra El maestro de danzar que nos vuelve a dejar en la casilla de salida. ¿Cuántas formas de quebrarse el cuerpo puede haber? Si seguimos las instrucciones de todos los maestros de danza sobre la postura del cuerpo en la danza, veremos que el español esquivel también lo recoge, en la corte se debe danzar erguido. Sin apenas mover los brazos, sólo las piernas tienen protagonismo. En esa posición algo rígida, cualquier gesto podría considerarse quebrar el cuerpo, desde un plié, doblar las rodillas, hasta una inclinación lateral del tronco, desde la cintura, hacia la derecha o la izquierda. No olvidemos que los diccionarios suelen compilar el léxico ya establecido por décadas anteriores. Así pues, aunque el tesoro de la lengua castellana o española de Covarrubias se editó en 1611, recoge el vocabulario usado en el siglo XVI. Y lo mismo sucede con el Diccionario de Autoridades, que aunque publicado a principios del siglo XVIII, también recogería el léxico del XVII. Gracias a ellos, tenemos descripciones de pasos que el maestro esquivel no se digna de escribir, tal vez por ser demasiado conocidos. Es el caso de la contenencia, por ejemplo. El lapso temporal es un factor muy importante a la hora de interpretar las instrucciones de un tratado o manuscrito. Una palabra puede haber cambiado de significado después de 100 años y describir con el mismo nombre algo completamente distinto. El término pirueta del barroco, por ejemplo, define un movimiento que no tiene nada que ver con el movimiento de la pirueta en la danza clásica que surge posteriormente. Volviendo a la baja, aparte del misterioso quebradito, tenemos suficiente información sobre el resto de los pasos, desde los textos de arena, turús o guilielmo hebreo sobre la basdans o la basadansa, a las descripciones en los tratados italianos del XVI como para poder reconstruirla, sabiendo que no incluía saltos de ningún tipo y era una danza solemne. La baja pasaría de moda hacia finales del siglo XVI, siendo sustituida por la pavana. Os dejo un ejemplo, un fragmento de la baja del rey de España. En el mismo segmento de la baja del cliché, se muestes couragees de estos días, se muestes couragees de En la descripción de la alta, los pasos nombrados vuelven a ser sencillos, dobles y quebraditos, pero se introduce el concepto de mudanza, una sección de la danza compuesta de varios pasos, y aparece el término saltillo. El manuscrito contiene información específica sobre el saltillo en la siguiente danza descrita, cuando señala que saltillo es caída con los pies juntos, lo que implica un salto, una elevación del cuerpo en el aire, movimiento ausente en la baja. La última danza que describe es la pavana italiana, donde encontramos otro término nuevo, la carrerilla. Aquí tenemos más suerte, pues además de la descripción del diccionario de autoridades, contamos con la descripción que el maestro de danza esquivel hace en su tratado. El diccionario de autoridades nos dice Esquivel las define así Las carrerillas se obran con el pie izquierdo delante, o al contrario, si son desechas, y de una suerte y de otra, el pie que va delante va atravesado un poco, y el otro tras él, e ir caminando menudamente de punta y talón, desmuñecando bien el pie delantero con mucho don aire, y mientras más menudas son, más airosas. Llámanse carrerillas porque se ha de ir con ellas corriendo a modo de galope menudo, sosteniendo el cuerpo cuando se hacen sobre las puntas de los pies. Combinando las dos definiciones y asumiendo que la del diccionario de autoridades recoge una tradición de la danza española del siglo XVII, podríamos concluir que cada carrerilla son dos pasos cortos, que la rodilla dobla un poco, que un pie va en punta y el otro de talón, podría ser a pie plano, y el cuerpo girado a un lado, que parece un trote y el pie de detrás se arrima al de delante. ¿Algo así? Prueba tu propia interpretación. Para las tres únicas danzas que describe el manuscrito El arte de danzar, el autor proporciona instrucciones sobre cómo llevar la capa y la espada, cuándo quitarse la gorra y volverla a poner, y cómo hacer la reverencia. Instrucciones que ya hemos visto que aparecen habitualmente en los tratados de Caroso y Negri. Hay un exhaustivo artículo sobre este manuscrito de María José Ruiz Mayordomo de lectura muy recomendable. El tratado de Esquivel Navarro no sólo se dedica a describir los pasos. De sus siete capítulos, sólo uno está reservado a esta información. El resto es un fabuloso fresco sobre la importancia de la danza arreglada en la época, el comportamiento en las escuelas de danza, las propiedades y virtudes que debe poseer cualquiera que aspire a enseñar tan noble arte, y un listado de los grandes nobles que fueron diestros en danzar y de los maestros y discípulos más insignes desde cien años atrás. Por supuesto, el libro está adornado, como era costumbre en la época, con las dedicatorias y agradecimientos en verso a personalidades y mentores. El capítulo que describe los pasos tiene una introducción muy reveladora para los intentos de reconstrucción de las danzas. Dice lo siguiente. Los movimientos del danzado son cinco, los mismos que los de las armas, que son estos, accidentales, extraños, transversales, violentos y naturales. De estos cinco movimientos nacen las cosas de que se componen las mudanzas, que son pasos, floretas, saltos al lado, saltos en vuelta, encajes, campanelas de compás. Esquivel deja claro desde las primeras páginas que para ser maestro de danzar es preciso mucho trabajo y experiencia, además de un talento natural, de modo que, al enseñar lo que sabe, no dé lugar a la censura de los que entienden. Advierte de los maestros que sin ciencia, es decir, sin una técnica depurada por las buenas prácticas, pueden echar a perder incluso a los bailarines más dotados, haciéndoles torpes y malparecidos. Censura, sobre todo, a los maestros que no tienen escuelas. Era común en la época que cualquier autoyamado maestro de danzar diese sus clases en la calle o en las tabernas, acompañándose de una guitarra. El valor de la danza en la Sevilla del siglo XVII era fiel reflejo de su consideración como ciudad hermana de la corte. Una corte donde se ejercía la danza con la mayor destreza, gala y compostura. Esquivel dedica todo el primer capítulo a hablarnos de las excelencias del danzado y sus orígenes, suscribiendo la antigua teoría de que la danza es una imitación de la armonía de las esferas celestes, luceros y estrellas en su relación cósmica. Para ilustrarlo, nos habla de varias teorías. Una de ellas se remonta a la Grecia clásica, donde Teseo dio principio a la danza enseñando a algunos niños de la isla de Delos. Pero mi teoría favorita es la de que fue en Zaragoza donde se dio origen a la danza, aunque nadie señala el nombre de su inventor. Siendo Zaragoza mi ciudad natal y de residencia actualmente, no puedo resistirme a pensar que en sus más de dos mil años de historia la conjunción de los cuerpos celestes dio principio a este bello arte y que en muchos de sus palacios renacentistas se bailaron las danzas que Esquivel enumera en su tratado. Pavanas, gallardas, canarios, chaconas, folías. Su tercer capítulo instruye a los maestros en las técnicas apropiadas para enseñar y a los discípulos para aprender. Y nos habla de lo que Esquivel llama la posición del cuerpo, el ideal físico para danzar mejor. Él lo describe así. El cuerpo del que danza para su mayor facilidad en el danzar y aprender ha de ser proporcionado, bien repartido y no muy alto, porque será mejor que peque de mediano. Ha de tener buen pie y pierna porque estos son más aptos y por la mayor parte salen diestros por ayudarles en la disposición del cuerpo. Así es, Esquivel lamenta que hombres con buena presencia no dancen con brío y otros menos atractivos pero con más habilidad, en vez de agradar que sería lo normal, no gusten si bailan demasiado. Ya vimos que el atractivo físico se consideraba una característica muy valorada por los maestros de baile del siglo XV italiano. En lo que es categórico es en la necesidad de tener buen oído, si no es imposible danzar a compás, y asegura que por muy diestro que se sea, si no se acude a una academia y se practica con frecuencia, no se danzará bien. La última fuente documental, el libro de danzar de Rojas Pantoja, lista los pasos que forman seis danzas muy populares en aquel tiempo. La pavana, la gallarda, las jácaras, las folías, el villano y las paradetas. Pero, como ya he dicho, no nos dice cómo hacer esos pasos. Para explicar algunas de las danzas que se bailaban en la corte española del XVI y del XVII, las ilustraré con el magnífico trabajo de la bailarina y coreógrafa Diana Campó y su pareja de baile, Jorge Vicedo, acompañados por el grupo La Dancerie en una producción para la Fundación Juan March. Durante el siglo XVI, bajo el reinado de Carlos I, las excesivas ausencias del monarca que dejaba España para atender los conflictos que surgían en sus otros dominios europeos, deja al país sin una corte propiamente dicha y Castilla sin su rey en un páramo cultural algo aislado del mundo. Sin embargo, a pesar de este relativo aislamiento, España no estaba cerrada a las ideas e influencias. Las corrientes culturales que venían de Italia y los Países Bajos dejaron huella en poetas, eruditos y artistas. El protocolo europeo se extiende al salón de baile y los nobles bailaban la baja y el alta, una danza solemne seguida de una danza más viva, un tándem que será sustituido posteriormente por la pavana y la gallarda, aunque la baja se continuaba bailando en la corte española a principios del siglo XVII. Cobarrubias dice que el alta la introdujeron los alemanes de la alta Alemania y de ahí su nombre, que la distinguía de otra que introdujeron los flamencos o los alemanes de la Baja Alemania y que por eso la llamaron la Baja. Estando ambos territorios bajo control español en aquella época, tendría mucho sentido su razonamiento. La Baja y la Pavana eran danzas de carácter grave que habían de ejecutarse con mesura y dignidad y permitían el lucimiento de los ricos trajes que vestía la nobleza y además seguro que daría pie a las murmuraciones y comentarios maliciosos tan propios del ser humano de todas las épocas. Otra danza popular en la corte era la gallarda. Seguía a la Pavana usando su misma melodía pero en vez de en compás binario, interpretada en compás ternario. De modo que la gallarda pasaba a ser una danza de carácter muy vivo que permitía el lucimiento de los bailarines y las bailarinas más habilidosos que incluso improvisaban pasos muy complejos para su lucimiento personal. De modo que la gallarda pasaba a ser una danza de carácter muy importante. La gallarda podía interpretarse sola sin necesidad de la Pavana. El canario se describe por primera vez a finales del siglo XVI. Sobre su origen ha habido varias teorías pero parece que la más aceptada es la de ser una danza con origen en las Islas Canarias. Su característica principal es que incluye pasos con zapateado. El sonido de los pies golpeando o arrastrando en el suelo estaba permitido solo en esta danza pues para el resto se requería la mayor suavidad y el menor ruido posible. Era una danza cortesana de galanteo donde por turnos caballero y dama hacían sus mudanzas compuestas de secciones de zapateado y retirado. La folía tiene un origen popular, aunque se estilizará al pasar a la corte. El diccionario de Covarrubias la describe como una cierta danza portuguesa de mucho ruido con muchas figuras a pie, con sonajas y otros instrumentos, con muchos giros y es tan grande el ruido y el son tan apresurado que parecen estar fuera de juicio y así le dieron a la danza el nombre de folía que significa loco, sin seso, que tiene la cabeza vana. Aunque en la corte adquiere eleganza. La folía es la excusa perfecta. para hablaros de la diferencia entre danza y baile que se mantuvo en España hasta la primera mitad del siglo XVIII. La danza estaba directamente relacionada con el conocimiento y práctica de una técnica, bien aprendida en escuelas o a través de un maestro de danzar. Eran las danzas de cuenta, donde la mesura y la dignidad en los movimientos, que nunca incluían los brazos, eran sus características principales. El baile, por el contrario, permitía el uso de los brazos y movimientos de cadera, rodillas dobladas y gestos con manos y dedos, movimientos que estaban prohibidos en la danza, cuyo estiramiento y dignidad del cuerpo no implicaban, sin embargo, rigidez, ya que el movimiento de la danza era un descuido cuidadoso, como señala Esquivel. La folía, pues, entraría en la categoría de los bailes, ya que implicaba movimiento de brazos y toque de castañuelas. Y aunque era un baile alegre, en la corte debía de mantener esa graciosa naturalidad y descuido que también aconsejaba Castiglione para el comportamiento cortesano. Como en cualquier otra corte europea, las celebraciones y las fiestas comprendían cacerías, banquetes y danzas. En el caso de Felipe II, hay que resaltar su afición por las tradiciones de la caballería medieval y los torneos y justas. Desde edad muy temprana, siendo príncipe, organizaba torneos infantiles y danzas entre los miembros de su grupo de amistades. Estefanía de Requesens, la esposa de Juan de Zúñiga, uno de sus tutores, escribe en 1537. Se organizó una pequeña justa y danza por la noche, donde el príncipe bailó con la infanta. Estefanía de Requesens pertenecía a una de las familias catalanas más influyentes del siglo XVI. Era una mujer culta e inteligente que en las cartas que escribía a su madre nos cuenta la historia no oficial de la época. Volvamos a la infancia de Felipe. Las largas ausencias de su padre, el emperador del Sacro Imperio Germánico, y la muerte de su madre, Isabel de Portugal, cuando apenas contaba 12 años, deja a Felipe en manos de su tutor, Juan de Zúñiga, quien conformará su futuro carácter serio y piadoso. Esto, sumado a la enorme responsabilidad de ser el heredero de un hombre tan poderoso y cosmopolita como su padre, alimenta su carácter reservado e introvertido. Características nada convenientes para moverse en los círculos cortesanos. Cuando se acerca el momento de prepararle como heredero de tan vasto imperio, Carlos I hace llamar a su hijo a su presencia para completar su formación. Es en este viaje donde el futuro rey Felipe II tendrá que afrontar las exigencias de la etiqueta cortesana. Las ácidas críticas sobre su personalidad distante y poco galante en su estancia en Génova le obligan a cambiar radicalmente su actitud para demostrar a los territorios que iban a estar bajo su mando que podía cumplir con los mandamientos de la cortesanía que la política de la época exigía. Saber danzar será una de las llaves que le abrirá el corazón del mundo cortesano y le proporcionará el respeto y admiración en las damas más nobles y, por ese camino, el de sus influyentes esposos. Pero esto será tema de mi próxima crónica. Terminemos con los versos finales del poema que Esquivel dedica a la danza del rey David en su tratado. Unos versos que subrayan lo dicho sobre la importancia de la danza en la vida cortesana. Dance, pues, el que fuere de buen gusto, que no es razón ni justo, que el que ha nacido noble en esta habilidad la hoja doble, que parece escudero si a danzar no se inclina un caballero. Dance, pues, el que ha nacido noble en esta habilidad la hoja doble, Dance, pues, el que ha nacido noble en esta habilidad la hoja doble, ¡Gracias!